Por cierto, Suba, estamos haciendo lo... uh, Superstar 4 Suba, estamos haciendo lo del... Antes de comenzar, gente, si alguno está buscando Dream Balls baratas a buen precio os recuerdo que tenéis a mi contacto en la descripción, sin riesgo de tarjeta ni ban decidle que vais de mi parte, eso es muy importante porque me ayuda a mí también muchísimo así que, dicho esto, gente, vamos a comenzar la Neo Cup así que si quieres participar, dímelo, ¿vale? y te apunto para el torneo que empieza seguramente la segunda fase... bueno, estás en Manao, es decir, que jugarías mañana, Suba dímelo por si quieres participar para añadirte en el torneo, ¿vale? Vale, Suba, dímelo por si quieres participar, empezaríamos mañana, ¿ok? ¿Qué lleva? No me da ni... ojo, madre mía Vale Perdí mi cuenta, ¿qué hago, Surif? No lo sé, es que a mí nunca me ha pasado bueno, me pasó con alguna cuenta que tenía por ahí, eh, olvidada pero nunca he reclamado a Club como tal, entonces no sé, tío sé que hay gente que le reclama, le manda ticket al servicio técnico y no sé qué pero no sé muy bien cómo funciona eso, no podría ayudarte, no sé bien, le he obligado a usar doble regato, o sea, que ese gran dios se le va a quemar entero, chaval enterito se le va a quemar ¿Por qué te dicen Nalgón? Creo que por la suerte que tengo lanzando multi o por el rng que saco de... de cualquier lado, ¿sabes? Entra, se causa sensación Grande Kabuto, ídolo Ojo Vale, pues grandios quemado, lo ha quemado entero ya Superstar 4, o sea, que tampoco me sorprende que haga este tipo de jugadas Uy, Pascalito Ah, le cae a él, qué suerte, tío Corre, 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 corre Oh, pa' casa platita Y tanto que tenía que ir pa' casa ya Esta gente, ¿de dónde sale, tío? Bueno, aquí hay que hacer pared realmente Bueno, no, la voy a rematar porque va a hacer entrada Así que así, hago un remate Vamos a pamear un poquito Para que se espabile este hombre Igual este remate me sirve Para luego que Margus cuando remate Vaya con más... o sea, tenga más posibilidades de anotarle gol Así que igual el remate me viene bien a hacerlo ahora Tu whatsapp es un vendedor de cuentas, what? Eh, no O sea, el whatsapp que pongo, dices, en el vídeo Sí, ese es mi contacto de cuentas fresh De dream balls Y de... Y de eso, sí De cuentas fresh y de dream balls Ojo, cuidado con Matsuyama Cuidado Ay, Blueno, no Ah, Natu otra vez, tío Cuidado ¿Qué hace Soga ahí, por el amor de Dios? ¿Qué hace Soga ahí? Soga, ¿qué haces ahí, amigo? ¿Qué haces ahí? Tiene para hacer... No tiene pase Tiene para hacer pareja Ah, tiene entrada y... Vale, vale, vale Eh, no sé qué me irá a hacer Así que yo le hago la intro Vamos a hacer regate No es mi ídolo spam No, no, Ribaul perro No, Ribaul no Lo ha hecho bien Es que no sé qué hacía Soga ahí atrás Es lo que no entiendo Uf, debería notarme Bueno Llevo extremo Recemos Recemos Sí, sí, lo para, sí, lo para, sí, lo para Sí, lo para Quiero pensar que sí Ah, de locos Ok No había otra forma de hacer nada ahí Me sirve porque ahora puedo ir con su vasita Vale Si todo sale bien, la jugada puedo intentar hacer algo Pero... Lo veo muy difícil también, eh Todo pasa porque esto salga bien No me lo creo Grandíos No me lo creo Siempre me quita Siempre me lo quita, tío ¿Por qué siempre me quitas El puto regate, tío? Grandíos ¿De dónde sales tú? Que siempre, siempre Me quitas el regate, tío Siempre me lo quita Siempre Siempre me lo quita, tío Es increíble Era uno de cuatro O sea, 25% y le sale bien Increíble Ahora sí que cague horrible Va con extremo ¿Cómo puede tener tanta suerte el Superstar 4, tío? Es increíble Mira que yo lo tengo Tengo mucha, eh Pues lo del Superstar 4 es increíble El problema es que viene Viene el gol Se viene el gol Es que es clarísimo Que se viene Con Misaki, de hecho Va para Misaki, tío Y a ese sí que no lo paro A ese sí que no lo paro Patear desde tu cancha a ganar ¿Es bueno el Achilleus nuevo? Ah, va con... Buah, va con Nato F, F, F Para casa Esto no lo paro ni cagando Ni 50 Calusias paran esto Nada, nada 37.500 Ni con... Créeme que ni con Rainbow lo paro Esto ni con Rainbow Pfff, cagado Nada, F Ay, Calusias ¿Dónde te sentaste, amigo? Es que en qué momento grandioso me quita El puto regate, tío Puto grandioso No, esto ya da igual O sea Ya Da igual Voy a hacerle regate y pase hacia adelante No, no hay algo Primer tiempo Estamos jodidos No lo paro, qué raro Te metí por el RNG Nada, que va Vale Acanzamos Acanzar a Soga un rato aquí Pero dale pase, coño Pero dale pase, joder Vale, vale, vale Ya está Como me la quité el rival Me rayo, eh Por si acaso voy a hacer regate Y pase aquí Sí Regate y pase aquí Sí Vale Vale No lo quiere quemar el rival Vale Dale, Romina Cuídate Bien No me lo creo, tío Bueno, igual Igual tenía que hacer regate Porque Piazzolla Tengo entendido Que tiene muchísima Muchísima Inter Ah, sí 490 No, no, no No lo pasaba Pues me viene bien Porque voy a hacer regate Y voy a chocar Contra estos dos matados Bien Voy a chocar con los dos Es tontería ya Da igual Ninguno debería quitarmela La verdad Puedo meter pared Sigo teniendo a Tsubasa Y balón a Margus Efectivamente Me voy a quedar Hiper seco, tío El problema es que ahora voy a gastar prácticamente al Tsubasa enterito O sea, ahora mismo estoy Tsubasa F Bien Desde ahí debería ser gol La verdad Cenzo Calusias Eh, Cenzo Cenzo es mucho mejor Obviamente No sé, voy a iniciar un equipo top Con cuenta fresh Claro Ah, lo va a parar Creo que lo para Buah, lo para Un bicho, tío Puto bicho Puto bicho Genzo, tío Cuidado que ya estoy sin Tsubasa Va a hacer regate Pase O sea, regate pared No, es que no puedo hacerle nada No puedo hacer absolutamente nada Uy, Higawa Te quiero No No me ha dado tiempo Y no lo tengo subido No me ha dado tiempo ¿Estaba en offside? Creo que sí No lo sé No, no estaba en offside Qué lento he estado ahí No estaba en offside No estaba en offside A ver Y todo por no llevar el regate subido al 99 Copia ¿Me quita técnica? Ah, me quita técnica el perro Igual me va a regatear Ah, F Dices que Genzo es mejor Y vas con Konoyus es 2 de Q Ah, pinche happy Que ya lo estoy diciendo, tío Que yo lo llevo para dar puro show, espectáculo, tío No soy competitivo a nivel Quiero ser top 1, ¿sabes? Por lo menos Llevo por todo lo que me gusta, ¿sabes? Eh, ok Robamos balón aquí con Tsubasa Y espero que este cabrón no me la quite A rezar No, que te sentaste Que está roto Me falta un ticket de extracción Yuri Para darle el regate del DC al 99 Y el tiro gimnástico Para despejar o rematar o lo que sea Me falta un ticket de extracción Y le se lo subo O sea, le paso todo al día de boca Porque el DC ya no lo voy a usar nunca Ok Eh, pase Coño, si Genato está solísimo Igual debería ir con Pierre, la verdad Aunque bueno Pueden habilitar a los dos Los voy a habilitar Ahí la verdad es que No sé Voy a chocar con Akai Pero me da bastante igual Choco con Akai Pero creo que lo puedo regatear fácilmente 29K el cabrón Vaya bicho Me queda un PS del extremo ¿Va en serio, bro? No Y él tiene, ¿verdad? Como él tenga, KB No, me lo creo No me lo creo No me lo creo Por un PS Perdí No lo sé, Sebastián En principio No tengo ni idea Ahí está Ya perdí Da igual Pierre Extremo Uy No, pero Soga no tiene estamina Que Soga no tiene estamina Y este menos Bueno, y este Este ya ni cagando O sea Está roto, tío O sea, que ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Pues ya está 1-0 Auto Inter Y se acabó Ah, bueno Ok, ya está Ha estado bien Ha estado bien el partido El tío tenía un equipazo Pero bueno Por lo menos Con Kalucia Es perder 1-0 Contra un Superstar 4 Rotísimo Nice Ni tan mal La verdad También os recuerdo Gente que en la descripción Tenéis a mi contacto De cuenta Es Fresh De Captain Tsubasa Decirle que venís De parte mía De parte de Neo Ya que me ayuda muchísimo Así que si a alguno le interesa Alguna cuenta Con muchas Dream Wars Pues que vaya a la descripción Y contacte con él De parte de Neo